Le ha caído de sus espaldas, es decir tu mujer Hazme lo que quieras, déjame sentir tu piel Hay trampa que se rió, no te deseo soltar Y duérmete en un rato, te entregués Que despertarse, te llena la noche Y deja con ganas No te quede contigo Y un lugar en tu cama Y busca tus entrañas, lo que puedas encontrar Tal vez quede algo que se pueda rescatar Esa mujer en casa, me hizo soñar Me llevó hasta el cielo y ahora me hace regresar Sentir la noche Y duérmete en un rato, me deja con ganas No te quede contigo Y un lugar en tu cama Y un lugar en tu cama Y un lugar en tu cama Para ti Zatafa Como haces los papadabez 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 Arran Flex ! ¡Suscríbete al canal!